Estrenamos 2021, un año en el que todos habíamos depositado nuestras esperanzas para una evolución favorable, pero lo cierto es que nada de eso está ocurriendo y la pandemia se recrudece, está aumentando el número de casos, está aumentando el número de fallecidos y también la presión en los hospitales. También preocupa el cansancio extremo de los profesionales sanitarios, de las enfermeras y del resto del equipo multidisciplinar que está dando lucha a este virus. Aún así, las enfermeras han sacado un hueco para explicarnos las diferencias entre las tres diferentes olas de esta pandemia por ejemplo, o también cómo están siendo las primeras vacunaciones a los sanitarios. Como siempre, estos contenidos y muchos más después del sumario. El Colegio de Enfermería de Alicante ha puesto a disposición de profesionales y particulares una web de información sobre la campaña de vacunación contra la COVID-19 y que alberga también diversos contenidos informativos sobre el virus. Los pacientes con enfermedades reumatológicas se muestran muy preocupados por cómo puede afectarles la COVID-19. Este es uno de los temas que tratamos con la enfermera experta en este ámbito, María Dolores Gil, en la entrevista que nos concedió para la sección El Invitado. Son jóvenes y apasionados de la investigación enfermera. Son los componentes de Preclic y nos cuentan el nacimiento del grupo de investigación que el Colegio de Enfermería de Valencia apoya y promociona como forma de dar impulso a la investigación enfermera. A principios de diciembre comenzó la vacunación contra la COVID-19 y se produjeron retrasos en la mayoría de las comunidades autónomas. Además, el presidente de Zacoba, Juan José Tirado, nos explicó a qué se debieron esos retrasos, una pregunta que muchos nos hacíamos, y ofreció consejos para evitar que vuelva a sucederse en un futuro. La semana previa a la administración de la segunda dosis de la vacuna de Pfizer en residencias, la Comunidad Valenciana ha acelerado el ritmo de vacunación después del retraso sufrido en los primeros días. Para el presidente del Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, esta demora se debe sobre todo a las dosis y a las particularidades de la vacuna. Tiene unas condiciones de conservación que obliga a tener una serie de pautas para no romper la cadena de frío, para mantenimiento, etc. Una inoculación que lleva a cabo enfermería y para la que Juan José Tirado propone una alternativa al sistema que se está llevando a la práctica en la que una enfermera vacuna y su compañera registra datos. Lo normal es que se estuvieran las dos vacunando, una preparando las dosis, otra vacunando y que hay un administrativo de estos que se ha reforzado registrando. El también presidente del Colegio de Enfermería de Valencia opina que un lector de tarjetas SIP también beneficiaría a una mayor celeridad, así como el incremento de la ratio de enfermeras por paciente. Esta vacuna de Pfizer sí tiene una preparación, hay que diluirlo, hay que cargarlo, pero lo que he dicho, generando un equipo, uno puede ir preparándola, una enfermera puede ir preparándola, la otra administrando y un administrativo registrando. Con un mayor ratio de enfermeras, pues esto no tenemos ningún problema. Hemos hecho unos listados porque hay gente recién jubilada, gente todavía que tendría esa capacidad, para ir a colaborar. Estamos a disposición de la consellería para, si nos requiere, darles esos listados donde se han inscrito bastantes enfermeras para poder colaborar en este proceso de vacunación a la población. Sobre la situación actual de la pandemia, Juan José Tirado ratifica la peligrosa saturación de la sanidad pública tal y como se predijo. Estamos teniendo una ola realmente tal y como se predecía, una ola que estamos padeciendo todos los sanitarios, principalmente las enfermeras, y lo que pedimos es concienciación a la población. Da igual que se pongan normas estrictas y luego no se cumplen o no hay posibilidad de controlar ese cumplimiento. También ha querido valorar la conclusión a la que ha llegado la revista New England Journal of Medicine sobre la inmunidad que se estaría produciendo gracias al uso de la mascarilla. Tiene evidencia científica, es una revista con prestigio, donde dice que el uso de las mascarillas de alguna forma previene esa carga viral que se puede atenuar gracias al consumo, al uso adecuado de las mascarillas. Por lo tanto, volvemos a hacer un recuerdo a la población de que las mascarillas se las cambien de forma constante y de nuevo reivindicar que si la mascarilla es obligatoria, que no se tendría que pagar IVA y que lo tendría que dar efectivamente la sanidad, tenía que ser gratuita. El estudio refleja que se estaría frenando el contagio y la reducción de los síntomas tras superar la enfermedad. Mientras tanto, el presidente del CECOVA insiste en no descuidar las medidas de seguridad y cambiar la mascarilla en los tiempos que los fabricantes establecen. Dos enfermeras que están día a día enfrentándose a la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2 nos explican las principales diferencias entre la primera, la segunda y la tercera ola de esta pandemia, como por ejemplo, el conocimiento adquirido por enfermería para poder atender a los pacientes. Sufrimos ese desconocimiento contra el que estábamos luchando. Había mucho ruido de información, no siempre muy verídico, parecía una cosa, creó mucha incertidumbre, mucho nerviosismo y afortunadamente la enfermería ha estado ahí y ha estado defendiendo el sistema público y ha estado dando la cara en, lamentablemente, en muchas ocasiones la vida de compañeros que se han ido. Tenemos un sistema público en el que las enfermeras están dándolo todo y yo creo que eso la sociedad lo va a saber reconocer cuando todo esto pase. Es que lo estamos viendo, lo estamos viviendo, yo lo vivo personalmente porque tengo afortunadamente el apoyo de mis amigos y de todos, pero creo que la profesión enfermera después de esto va a ser mucho mejor valorada. Como cosa positiva, en esta segunda hora conocemos a que nos enfrentamos, estamos más familiarizados. Ahora mismo todas estamos mucho más preparadas, más formadas y eso nos lleva a un mayor y mejor uso de nuestros EPIs y al fin y al cabo eso revierte en una mejor atención a los pacientes. No hemos llegado a bajar el número de casos que hubiera sido genial. Esta tercera ola ha llegado cuando estábamos empezando a bajar un poquito, manteniéndonos en esa segunda ola y esto va a ser crítico para el sistema sanitario porque no hemos descargado esas plantas, no hemos descargado esas UCIs y la presión va a ser mucho mayor que en la primera ola a nivel asistencial. Así que deberemos de proteger los centros sanitarios y el personal, sobre todo tener en cuenta que muchas enfermeras están confinadas ahora mismo y son recursos humanos que el sistema no dispone y eso sigue siendo también un problema, aparte del número de pacientes que atendemos. Era la segunda tanda de ciudadanos a vacunar los profesionales sanitarios. Hemos estado en el Hospital General de Castellón para conocer de cerca cómo han sido esas primeras vacunaciones a las enfermeras. Era la segunda tanda de ciudadanos a vacunar los profesionales sanitarios. Hemos estado en el Hospital General de Castellón para conocer cómo están siendo estas primeras vacunaciones en las que enfermería tiene un papel fundamental y no solo en la administración, también en la organización. Destacar que CECOVA durante este mes ha pedido que se vacune a todos los profesionales sanitarios, tanto de centros públicos como de centros privados. Aproximadamente 2.800 sanitarios han recibido ya la primera de las dos vacunas contra la COVID-19 en el Hospital de Campaña del General de Castellón y Enfermería sigue teniendo un papel determinante en esta lucha contra el virus, no solo en los cuidados, sino ahora también en la inocuración y organización. El personal de enfermería es el cuidador del paciente. Entonces, precisa todo paciente que haya personas que no solamente cumplan con lo que son las órdenes médicas, etc., sino de los cuidados y el apoyo diario a las personas. Es imprescindible. Es, como siempre digo, uno de los pilares más grandes de la sanidad. El problema más grande que tenemos en enfermería es que enfermeras no hay, no hay. Por mucho personal que la consellería nos quiera dotar, muchas veces no lo encontramos. El día 8 de enero, las enfermeras del Hospital General de Castellón comenzaron a vacunar a sus compañeras y compañeros bajo una organización inmediata a la noticia de la llegada de los viales. Los dos equipos de primaria y hospitalaria están formados por un médico de preventiva, facultativos de alergias para el control de posibles efectos secundarios y personal capacitado para el registro. No podía faltar la labor indispensable de enfermería. En cuanto llegaron las vacunas, pues ya teníamos el equipo montado, organizado y es multidisciplinar. Se organizó entre riesgos laborales, medicina preventiva y dirección de enfermería. Lo primero que valoramos es un cuestionario que ellos rellenan antes de entrar a vacunarse y básicamente si tienen alergias, que es muy importante, si están tomando medicación, si se han vacunado en otras ocasiones y ha habido alguna reacción que debamos conocer y si tienen fiebre o síntomas en ese momento, las contraindicaciones que tenemos en el protocolo para no poder administrar la vacuna. Hay cuatro mesas en las que hacemos todas estas preguntas que acabo de describir y registramos la vacuna en el nominal de vacunas, que es un paso importantísimo. Después ya pasan, una vez ya hecho este cribado, pasan a la zona de vacunación, que también hay cuatro puestos de vacunación, donde mis compañeros, los enfermeros que están administrando, pues administran esta vacuna a los sanitarios. Tras ello pasan a la zona de registro, donde las administrativas les citan para esa segunda dosis de vacuna tan importante a los 21 días. Es un pinchacito muy, muy leve y nada, como cualquier otra vacuna que no tiene más gravedad. Es muy soportable. Las enfermeras que están inoculando la vacuna siguen un proceso previo de preparación antes del pinchazo, un procedimiento que lleva a sus inconvenientes. Movemos diez veces, tras ello administramos 1,8 de suero fisiológico, volvemos a agitar el vial con cuidado unas diez veces más y en este momento ya está preparado para que podamos extraer las cinco o seis dosis que nos permite extraer cada vial. Tenemos que sacar las dosis exactas, o sea, tenemos que en todo momento estar controlando el personal que tenemos que vacunar para hacer la dilución de las vacunas que se necesitan, porque no se puede perder. Y claro, eso representa un tiempo que se precisa para las diluciones. La Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Alicante lanza una iniciativa pionera mediante la que se pretende informar sobre la vacunación de la COVID-19 aclarando las dudas que está suscitando entre la población, tanto en profesionales de la salud como en aquellos que no lo son. Hay un poco de desinformación o a veces información no veraz, no correcta de lo que está ocurriendo o de cómo se está llevando a cabo este proceso de vacunación. Se puede encontrar desde información general de la que damos desde el Colegio de Enfermería, del Ministerio de Sanidad o de la Consellería de Sanidad, información oficial, por supuesto, de toda feabilidad. Y luego se accede también desde cualquiera de las páginas a un formulario de consulta para hacer una consulta personal individual. En estos momentos somos cinco compañeros que estamos respondiendo, pues cada día de la semana tiene asignado uno para entrar y responder y el resto de los días un poco compartido. En una semana este servicio online ha recibido más de 100 formularios de consulta para que las enfermeras resuelvan dudas de compañeras y compañeros sanitarios y de la ciudadanía en general. Tenemos, por un lado, las preguntas de los profesionales enfermeros y enfermeras, que la mayoría son del sector privado, que cuándo se les va a vacunar, que cómo está este tema y algunas otras gestiones, cuestiones en cuanto a si estoy embarazada o si estoy dando de mamar, si puedo vacunarme. Y de cómo está siendo también el proceso de la estrategia del Ministerio, en este caso de la Consellería, a la hora de vacunar, si trabajo en este sitio o en este otro, si me van a vacunar o cuándo. Y luego, por otro lado, sobre todo de la ciudadanía, lo que más les preocupa es aquella gente que tiene una persona mayor en su casa o que está en un grupo con una enfermedad crónica, que cuándo se le va a vacunar. La fiabilidad, si es seguro, si tomo esta medicación o tengo este tratamiento, si me voy a poder vacunar. El servicio que ofrece el Colegio de Enfermería de Alicante ha tenido tan buena acogida que las autoridades de la provincia están difundiendo su utilidad entre la población. Estamos muy contentos, queremos que ha tenido una buena respuesta. De todas formas, se está haciendo a lo largo de la semana difusión a través del Ayuntamiento y de la Diputación de Alicante para que se traslade a la ciudadanía, que existe esta página web, puedan consultarnos, todas las dudas que tengan, para que la sociedad esté más tranquila y más segura de lo que estamos haciendo. Con este proyecto, el Colegio de Alicante suma una nueva herramienta formativa a las ya realizadas hasta el momento, como los cursos para docentes o intolerancias y reacciones alérgicas. Un modo de llevar a la práctica la vocación enfermera de cuidar, atender y, como es el caso, educar a la sociedad. Y dejamos de lado la pandemia para conocer al Grupo de Investigación del Colegio de Enfermería de Valencia, un grupo de enfermeras que ofrecen ayuda a las profesionales de la salud y resuelven sus dudas, así como ofrecen estudios para mejorar la práctica enfermera. Aunque en otro ámbito, el escritor francés Víctor Hugo dijo que el pensamiento es un soplo que hace estremecer al mundo, en la investigación enfermera encontramos el mejor ejemplo. ¿Cómo una simple pregunta lleva a la consecución de la mejora en la calidad asistencial al paciente, a la sociedad y al entorno que le rodea? Con esta intención nació el Grupo de Investigación del Colegio de Enfermería de Valencia. No nos conocíamos de nada hasta el 2013 que hicimos un máster de investigación en Alicante. Éramos enfermeros todos y que nos empezó a gustar mucho la investigación. Yo fui saltando de contrato en contrato y en cada servicio había mucha variabilidad y al comentarlo con mis compañeros de pre-clic empezamos a darnos cuenta que faltaba algo. Y entonces, esa era la investigación. Y en el 2015 empezamos a dar los cursos en el colegio y a partir de ahí hicimos el blog, las entradas en Facebook, etc. El Colegio de Enfermería de Valencia está ofreciendo un gran apoyo a la investigación enfermera a través de este grupo cuyo trabajo se sostiene en cuatro pilares. El primero, el asesoramiento científico. Que es como un sitio donde un colegiado puede consultarnos si tiene alguna duda con respecto a un trabajo que esté haciendo, bien sea un póster para un congreso o un trabajo para una publicación científica. El segundo, la labor docente. En la que damos cursos, de hecho, al principio, en el primer trimestre de año siempre tenemos nuestros dos cursos. Tenemos desarrollados algunos más que todavía no están en marcha. También tratan de mejorar la práctica enfermera con publicaciones. En la que contestamos una pregunta clínica que nos ha llegado a través de correo o a través de las redes sociales con algo relacionado con la práctica clínica enfermera. Y el último y más novedoso, la emisión en directo a través de YouTube. Con una sesión de lectura crítica donde un artículo que nos ha propuesto alguien le damos cera, por así decirlo. Le sacamos todos los fallos y vemos cómo podría haberse hecho de una manera más correcta desde el punto de vista de la metodología. La investigación enfermera forma parte del plan de estudios de enfermería, pero son todavía un número reducido de profesionales de enfermería las que deciden orientar su carrera hacia su faceta científica. Es una forma de animar a todas las enfermeras y enfermeros a investigar. La investigación es del día a día de la enfermera. Preclic o las preguntas clínicas lo que hace es atender a las preguntas de pie de cama para la enfermería más asistencial, llevar esa evidencia que aumente la calidad en cuidados. La palabra compartir contiene en una de sus acepciones la acción de usar o poseer alguna cosa en común o realizar algo conjuntamente. Y es precisamente esta la intención y el objetivo del Grupo de Investigación del Colegio de Enfermería de Valencia, usar sus conocimientos en común para que la enfermería haga del mundo un lugar mejor. Otra de las organizaciones que apoya la investigación enfermera es la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Muestra de ello es la reciente incorporación de Rafa Vila, un enfermero que viene a aportar su conocimiento y su experiencia al campo de la obstetricia. Es la primera matrona de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana y naturalizar el parto es uno de los objetivos del enfermero Rafa Vila y el tema sobre el que giró su discurso de ingreso en la Academia de Enfermería de la Comunidad. Como matrona, su aportación a la Academia en la que entra como miembro numerario número 28 se centrará en el empoderamiento de la especialidad en obstetricia para lograr un cambio en los protocolos de los partos. La parte del parto más humanizado y desvinculado de la parte más instrumentalizada. Es decir, mi discurso ha ido por el del liderazgo de las matronas en el cambio de la forma del que se está pariendo todavía. Es decir, tenemos demasiadas tasas necesarias de inducciones al parto y por lo tanto creemos que podemos hacer un cambio en este aspecto donde el parto de baja intervención estaría liberado por las matronas. José Vicente Carmona, amigo y compañero de profesión, considera esta incorporación muy especial. Coincidieron trabajando y también coinciden en un compromiso con la enfermería. Hemos sido personas que desde los inicios hemos publicado, hemos investigado y nos hemos doctorado, que no es nada fácil. Y el paso de incorporarse a la academia ha sido un paso más de gigante que digo yo en este caso y ha sido un honor para mí leer la audación del doctor Rafael Vila Candel. Los miembros de la academia también reconocen la gran aportación en este sentido para fomentar la salud entre la población. Conseguir que la atención al parto se haga de una manera menos medicalizada, menos intervenida, es posible, está demostrado que es útil y está demostrado que es más satisfactorio para las mujeres y para la pareja también. Poco a poco la academia va creciendo en cuanto a miembros y por consiguiente en el gran contenido científico que posee el grupo para alcanzar la mejora de la atención enfermera y un gran estado de salud de la sociedad valenciana. María Dolores Gil es enfermera experta en reumatología y su dedicación y esfuerzo destinado a mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren este tipo de enfermedades es total. Desde su consulta nos contó el movimiento que está llevando a cabo ella y su grupo para alcanzar estos objetivos. La finalidad es contribuir a la formación del paciente reumático y bueno somos un colectivo de enfermeras que cumplimos una serie de objetivos tenemos además está avalada por la sociedad valenciana de reumatología y bueno pues tenemos varios objetivos que cumplir uno de ellos es la parte formativa de nosotras asistir a cursos a formaciones científicas y bueno de alguna manera pues después contribuir a la formación también del paciente es una parte formativa también dar a conocer al grupo a otras comunidades a la sociedad darnos visibilidad al grupo también trabajamos con una agenda propia donde tenemos una parte asistencial ¿vale? trabajamos también procedimientos también lo que son cuestionarios también consultas telefónicas y también actividades grupales de educación y darle formación y empoderamiento para que él también después se sepa autogestionar lo que estamos haciendo en realidad es evitando complicaciones del paciente porque es más conocedor de su enfermedad y también economizamos porque es un paciente que va a acudir menos a la consulta va a saber mejor llevar todo su tratamiento ¿vale? y nosotros siempre vamos a estar ahí pues eso intentando monitorizar su enfermedad pero siempre relacionada también con él y copartícipe trabajamos muchísimo en la educación para la salud en los factores de riesgo como es el tabaco el sobrepeso la inactividad ¿vale? y promocionamos hábitos más saludables como una alimentación pues fuera de grasas fritos embutidos bollería industrial comida procesada activarlo con tablas de ejercicios ¿vale? y bueno que siga las recomendaciones de vacunaciones que se recomienda a todos estos tipos de pacientes que inician tratamientos biológicos ¿vale? son los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes como pueden ser pues artritis reumatoide espondilitis lupus ¿vale? hay muchas enfermedades sistémicas e inflamatorias yo como coordinadora defiendo este grupo pero creo que defiendo la enfermería en general que está haciendo una labor muy importante se está adaptando a estos tiempos a estas situaciones y luchando por la vida de mucha gente y creo que hoy en día tienen eso mucho valor Ya hemos llegado al final del informativo CECOBA de este mes de enero poniendo todas nuestras esperanzas en el segundo mes de este 2021 en que febrero nos traiga mejores noticias mientras tanto insistimos respeten las medidas de seguridad porque ahora más que nunca son vitales nos vemos en febrero nos vemos en el próximo mes y nos vemos en el próximo mes